¡Te quiero, te amo, te quiero, te quiero, te amo! Te haré con mi vida que no me hace falta Un favor de cinco grandes, bendita el mundo que tu llegaste Para cambiar mi mundo, para ser el misyo ¡Y para mí que no te hagas este año! ¡Y para mí que no te hagas este año! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!